Epigra Magia Moonwatcher Te lleva la curiosidad a inventar sin saberlo la poesía, abuelo. Destetado del árbol, ahora temes al rayo, a la lluvia y el trueno, y olisqueas las sombras como el insecto observado por el ojo de Nácar de esa diosa la que darás nombre cuando encuentres el habla y te cures del miedo que es aquí, tu único reino. Mira, aprende, sosiégate y no temas, viejo simio, hombre nuevo. Un día, todo ese mar de estrellas que contemplas será tuyo si no te cortas antes con la piedra que afilas esta noche.